Continuamos con el programa y antes Milton de que me comentes sobre la agenda vamos a continuar un poquito más con la fiesta y nos gustaría saber a todos si esta fiesta se va a volver a repetir. Bueno, un poco la idea que tengo es esa, de que año a año esta fiesta se siga dando y poder seguir sumando con esta fiesta, la proyección de esta fiesta es muy interesante por lo menos desde el gobierno municipal y la visión de la ministra Marisa Focarazo es que esta fiesta continúe año a año y vaya creciendo en popularidad y por supuesto en lo que va a brindar a todo el público que decida venir a conocer a Nilo y por supuesto a participar de esta fiesta que estamos proyectando. Tengo entendido que no se pudo llevar a cabo en esta fiesta una expo pero que si la tenés pensada y quizás planificada para el próximo año, ¿puede ser? Así es, nosotros habíamos arrancado con una propuesta que era generar un espacio dentro de esta fiesta para hacer una expo industrial, realmente no se pudo por una cuestión de costos de las empresas las empresas por ahí lo tienen contemplado dentro de los presupuestos anuales que generan en relaciones institucionales de cada una de las empresas y por ahí no llegamos a tiempo con la propuesta por lo cual quedamos suspendidos ahí en el tiempo hasta el próximo año que efectivamente seguramente lo vamos a estar haciendo en la próxima edición de la fiesta anexar esta nueva propuesta que es hacer una expo industrial corazón de vaca muerta ¿Esto estaría como confirmado? Ya está confirmado, la expo la vamos a hacer el próximo año para sumar un condimento más a lo que tiene que ver con esta fiesta que va a mostrar un poco de todo el acervo cultural, lo que realizan los productores locales qué significa el desarrollo de vaca muerta, el no convencional la explotación de hidrocarburos donde van a haber trailers interactivos de parte de las operadoras que ya están comprometidos va a haber un paseo de artesanos vamos a tener artistas de renombre nacional como la Berizo, el Oficial Gordillo, Damas Gratis, Rodrigo Tapari, Campedrinos artistas locales como La Gozadera, Leo Pelot o sea gente que vamos a tener un público para toda clase de público para mayores, para adultos, para jóvenes, para niños donde vamos a tener para diferentes gustos y que todos puedan disfrutar y aprovechar de esta fiesta que esperemos que sea en el mejor marco posible donde se pueda desarrollar y que cumplamos con las expectativas que hemos generado ¿Cómo será la entrada a la fiesta más o menos? ¿La gente cómo puede acceder a la fiesta? La gente puede acceder a través de Ben Paz puede generar las entradas y si no, la Municipalidad de Añelo puede adquirir también sus entradas hay un valor diferencial para la gente local y otro valor general de entrada para el resto de la provincia y de las provincias aledañas que quieran participar Volviendo Milton a la pregunta de un comienzo que dejamos latente en el bloque el 10 de diciembre vas a asumir como intendente ya ¿Cuáles serán los puntos, los principales puntos de agenda que tenés pensado? Bueno, creo que nosotros hemos trabajado el equipo de trabajo que me viene acompañando hace 8 años en el Consejo Deliberante creo que tenemos consolidados más o menos los objetivos o por lo menos en el trazo grueso cuáles son las dos aristas que vamos a llevar adelante dentro de los próximos 4 años en lo que es materia de trabajo creo que uno de los primeros focos que vamos a hacer es el tema de la infraestructura necesitamos seguir sosteniendo este crecimiento desmedido que hemos tenido en Añelo sostenerlo significa generar las herramientas necesarias para todo lo que son los servicios de agua, de luz, de cloacas veredas, asfalto y el embellecimiento creo que otro de los puntos neurálgicos que tiene la localidad de Añelo es poder generar espacio público para que la gente se sienta contenida para que la gente pueda disfrutar del espacio público dentro de una ciudad así que creo que esos son los focos fundamentales que vamos a desarrollar en estos próximos 4 años en el cual tenemos un enorme trabajo en una meseta que está creciendo a pasos agigantados donde hay que desarrollar infraestructura para el sostenimiento llámese escuelas nuevas escuelas que necesitamos construir ampliaciones de centros de salud entonces generar esa cercanía a la sociedad en lo que respecta a infraestructura y de instituciones públicas que deben estar acompañando este crecimiento y por el otro lado, por supuesto, el espacio público el espacio verde que genera esa vinculación social tan necesaria para el crecimiento donde lo que hace eso es controlar un poco y ayudar a la sociedad a controlar los excesos y por ahí también los grandes problemas que tenemos con el tema en la sociedad actual con el tema de las adicciones ese va a ser un punto importante a tratar van a ser uno de los ejes fundamentales poder seguir manteniendo ese vínculo poder generar espacios públicos para que la gente se siga vinculando se siga conociendo lo peor que nos puede pasar como sociedad es no conocernos no conocer los que estamos viviendo y los que vienen llegando porque la relación y la interacción hace que detectemos más rápido los problemas ¿Las generalidades para estos cuatro años? Las generalidades creo que van a ser la responsabilidad que la gente nos dio con su mandato en marzo la responsabilidad de llevar adelante este municipio de hacer las cosas lo más transparente posible que nos permita trabajar en relación directa con los vecinos poder generar los espacios necesarios para que la gente se pueda expresar para que la gente pueda entender cómo va este crecimiento hacia dónde vamos cuál es la proyección que el empresariado no vasalle al vecino local que trabaje interactuado con el vecino local y que puedan desarrollarse los dos el empresario que viene a ganar plata y el vecino que está dispuesto a trabajar y a desarrollarse también en relación de ese empresario que viene a generar dinero entonces creo que va a ser una enorme tarea un enorme esfuerzo que va a haber que poner en trabajar en torno de que la sociedad no se disperse de que la sociedad entienda objetivamente que el desarrollo es necesario de generar herramientas para que la gente se pueda desarrollar vinculado o no al petróleo y al gas y por supuesto seguir apostando por el desarrollo productivo, agrícola, ganadero y fruticultores y también aquellos que hoy están generando verduras en la zona donde tenemos tierras muy fértiles y donde estamos bajo riego donde se están generando nuevos canales de riego y se están generando una temática muy interesante en lo que respecta también al ganado corral donde ya tenemos alrededor de 70-80 vacunas semanales que se están generando por Firlot y donde también el empresariado está apostando y el vecino común está apostando mucho a generar este tipo de herramientas que son sustentables para un mercado interno y para abastecer un mercado interno tenemos un matadero hemos creado un matadero municipal en el cual hemos creado la figura de una empresa estatal donde el municipio tiene la potestad de esa empresa estatal la hemos generado con un privado para generar y empezar a transaccionar con todo este sector que es tan necesario para el criancero de chivos que puede poner en la góndola su producto y poder comercializarlo con el sello del CENASA y todo lo que eso representa generar esa economía local que empieza a generar y empieza a tomar ese color Última pregunta porque se nos termina el programa te pregunté todo lo que tiene que ver con lo que vas a hacer en tu gestión como intendente personalmente ¿qué esperas de la localidad de Nino? Personalmente creo que tengo muchas expectativas de poder transformar esta localidad en una ciudad creo que ese es el objetivo primordial generar los recursos y generar lo que sea necesario para que esta ciudad tome ese color tome ese impulso y que pueda mostrarse hacia la provincia como una ciudad fuerte sólida y por supuesto con reglas claras de crecimiento con un crecimiento ordenado con un crecimiento prolijo sin sobresaltos y por supuesto garantizando ese crecimiento y también obviamente el crecimiento de las empresas en la localidad para generar mayores réditos para el municipio muchas gracias Milton éxitos en tu nueva sección nos vamos con ustedes nos volveremos a encontrar en una nueva edición de este programa de este programa